El presidente de Gremeda, doctor Roberto da Rosa, informó sobre varios temas referidos a la institución, destacando la autorización para el comienzo de las obras de construcción y reformulación edilicia, tanto en la ciudad de Artigas como en Bella Unión, así como la celebración de los 15 años de la inauguración del sanatorio de Gremeda, con el lanzamiento del libro, Cuando el compromiso es de todos. El motivo de la misma es que tenemos una serie de noticias que queremos compartirlo con toda la población, sin excepción fundamentalmente del departamento de Artigas. Estas noticias las vamos a hacer y las vamos a ir compartiendo en diferentes eventos. Como manera de introducción, ustedes saben que la Federación Médica del Interior, a la que Gremeda es y forma parte, tiene 48 años de existencia. Gremeda tiene 36 años de existencia. Y el sanatorio de Gremeda tiene 25 años de vida. Visto esto, esta historia tan larga, la primera noticia que queremos compartir con toda la población es que vamos a hacer el lanzamiento a través de la prensa, porque reitero, queremos que llegue a toda la población de Artigas, de la aprobación del proyecto de las obras de construcción y de reformulación edilicia, tanto de Artigas como de Bellamión. Les vamos a cursar la invitación, les daremos detalles de la misma, porque entendemos, sin ningún tipo de errores, que eso beneficia no al usuario de Gremeda, beneficia al departamento todo. Eso es lo primero. Lo segundo, luego de 48 años de existencia de FEMI, de 36 años de existencia de Gremeda, sentimos la necesidad de poder escribir desde algún lado, desde algún ángulo, desde alguna parte, parte de esa historia de que Gremeda fue construida. Es por eso que contamos con la colaboración de la señora Paula Díaz y del ex-presidente Martín Sánchez, en el cual acudieron y se pusieron inmediatamente las órdenes para realizar esa tarea que ustedes entenderán que no es sencilla. No va a ser una historia oficial el lanzamiento del libro, me estoy refiriendo específicamente, sino que va a ser la historia de la construcción de Gremeda desde algún ángulo, aprovechando que el tiempo no causó los deterioros biológicos que normalmente causan nosotros. Y hoy contamos con ex-presidentes que gozan, por suerte, de una gran lucidez. Ellos son parte de esa historia, unos la fundaron a Gremeda, unos tuvieron la visión de construirlo, otros los mantuvieron y serán otros quienes la van a mantener con el curso de los años.